Música Los bancos de elementos nacieron en un país que se puede decir que es la primera potencia mundial como son los Estados Unidos porque allí también hay muchísima pobreza hay muchísima necesidad Los bancos de alimentos son unas organizaciones basadas en los alimentos que son producidos en demasía por las empresas quiero decir que son excedentes de la producción o de la comercialización lo que nosotros lo llamamos lo que es el desperdicio alimentario aprovechamos estos alimentos que estaban destinados directamente al vertedero para que puedan servir de una base alimentaria a estas personas que tienen una escasez económica una escasez social antes de que como decía se destinen al vertedero ¿Por qué no hay hambre en el mundo? Hay recursos más que suficientes para abastecer la alimentación de toda la población pero nos falta esas voluntades de ordenar de organizar unas políticas que lo puedan desarrollar nosotros nos basamos en recoger excedentes de producción y los excedentes de la distribución pero solamente recogemos una parte hay mucho que todavía que son excedentes y que no nos llegan al banco de alimentos esa falta de distribución de los alimentos que se producen en exceso y que no llegan al resto de la población solamente es causa de una falta de voluntad política de todos los países de todas las naciones y de todas las personas porque no hay una conciencia de solidaridad y